Hola chicos, ¿cómo están? El día de hoy acá en Checkline vamos a continuar con otro capítulo de Punch Club Ya teniendo avanzado un poquito más, no les he mostrado nada porque es un tanto complicado la verdad ¿En qué sentido? Y que juntar fama y eso es complicado Y a la vez tengo que entrenar entonces al final, claro, si les mostraba todo eso sería muy aburrido Y serían muchos capítulos Estoy intentando hacerlo de la forma más rápida posible, que es entrenando y... Y si no fuera por la plata que tengo no sería posible, o sea, lo veo realmente imposible No sé, no sé, a menos que te la pases mil años jugando el juego Pero realmente es un reto que cualquiera que le gustan este tipo de juegos quisiera tener Es como Tycoon Manager Fight Que no sé si existe pero no suena a ese tipo Así que nada, bueno, vamos a hacer la pelea Y este es como un tipo de Bruce Lee que tiene 16 de agilidad, me va a hacer triza No lo voy a tocar Me pega siempre y me pegan cuando yo no les pego O sea, cuando yo no tiro un golpe bien dado, me hago daño yo mismo Entonces, espero, me van a ganar yo Pero todos estos tipos que tienen mucha agilidad Tienden... Realmente a... A matarme ¿Qué Odusi isnos? Pues podría parecer también un tiempo que sigue Lo que quiero es reducirle la estamina que él tiene Si se reduce esa estamina podría ganar Entre comillas Es muy rápido Si se dan cuenta no le doy ni un golfe Siempre tengo problemas con él Siempre tengo problemas con el mismo tipo de personaje No se como le gané No tengo idea Pero me piden 3000 Así que voy a parar este video y voy a jugar hasta que tenga esa cantidad Hola chicos Bueno vamos a continuar con nuestro episodio Ya he podido juntar los 3000 de fama para esta pelea Vamos a darle Es lo que yo les quiero mostrar Wow Tiene 15 chicos 10 agilidad Y 13 Yo tengo 15 8 Igual es uno Estamos dentro de lo que podríamos esperar como para ganarle A lo mejor Sería lo mejor Quiero ganarle No me ha sacado la mierda Por la fama Se lo juro que he estado mucho raro Ehm Con el tema de la fama Muchisimo raro El tipo es duro El tipo es duro No Son campeones mundiales O campeones Mejor dicho No se si mundiales Pero campeones Vamos Por favor Nooo De nuevo chicos Así que ya estamos de vuelta chicos Vamos por la pelea A esta vez vamos a ganar Vamos a ganar esta vez Si nos vamos a ganar No nos podemos dejar ganar No Vamos Vamos Rocky Jejeje Es decir que quiere Es algo que Necesita hacer No Llego jugando mucho tiempo Es que juego para no ganar Mio Voy a aportar a mis vecinos Pero Necesito ganar Entonces ahora piden Cinco mil Cinco mil Ya chicos Los voy a dejar Y voy a grabar Cuando nuevamente tenga esa experiencia Cuidense Bueno chicos Después de mucho rato Mucho mucho rato Consigui nuevamente La experiencia Para la siguiente pelea Estamos En el puesto número 3 Y esta es la pelea del año Así que vamos a Tengo que pasar Ja 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 Diecinueve No puedo creerlo No puedo creerlo Ni lo voy a tocar 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 Podría ganarle, podría ganarle. ¡Ah, que se puede ser! Tengo mucha vida, pero... No sé. Vamos a probar un cambio. Vamos a ver, vamos a ver qué es lo que pasa con eso. ¡Vamos, por favor! ¡Vamos, por favor! ¡Vamos, por favor! Yo soy madre, güey, no lo puedo creer. Qué emoción más grande, güey. 19 de estamina, o sea, de velocidad. De ahora tengo que juntar 7. Así que nada, chicos. Vamos a juntarnos. Bueno, chicos, ya estamos de vuelta con este increíble evento mundial. De segundo puesto. Miren, el segundo puesto. Eso quiere decir de que... Si ganamos, creo que llegaríamos al primero. Voy a comprar una poción drogadicción. Y vamos a hacer este querida pelea. Tengo mucho miedo, pero bueno. Miren ese tipo, güey. 14, 19, 12. Es un tipo que... Realmente está muy bien preparado. No, eh... Pero más que se puede, por favor. Vamos. Canal de Karate Kid. Amor de... Shaggy no me defraudio. Por favor, Shaggy no me defraudio. Hemos entrenado toda la vida para esto. Para este último momento. ¡CANAMOS! Jajajaja Que locura. Yo no había visto el World Champion. Ahora es el campeón, chicos. Tenemos que celebrar. Ok. Honestamente, todo esto fue... Esto fue por una razón. Ahora es dramático. Eh... Felizaciones, ¿no? Ahora solamente necesitamos... al invitado. Bueno... Estoy listo para pelear el hombre negro. Estoy listo para pelear el hombre negro. Veniste tan lejos, Harlito Sanders. Con no be waiting my family. Qué pena que mi familia no está aquí para que vea este evento. Aunque sea, puedo visitar la casa que pase cuando era niño. Estás listo para el final. Te traigo la invitación. Te traigo la invitación. Acepto la invitación. No, es que esto ya... O sea, otra pelea... Que nos va a llevar a la isla de la libertad, güey. Donde nos vamos a enfrentar al tipo... Más power de los power, chicos. Estás listo para probar que eres el mejor peleador. Estás listo para probar que eres el mejor peleador. Solo puede haber uno. Y ese seré yo. Estoy listo para probarlo. Que comience la pelea. Concha de su madre, güey. Concha de su madre, güey. En serio, concha de su madre, güey. Sinceramente me pongo a llorar si pierdo. No, no, no sé si tanto, pero... No quiero perder. Concha de su madre. Concha de su madre. Me hizo mierda. Parece que me ganó mi hermano y... Quieren contarme una historia de lo que pasó. Se partieron en dos porque uno de los mayores estaba corrupto. Y los dos hermanos eran muy poderosos. Cada uno se convirtió más fuerte. Pasé el tiempo. Empezaron a perder. Como en la sensación y el sentimiento. Estaban conmigo. Unos mató al otro y... Seis. Y... Seis. 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 y otro el que es el que tiene el medallón soy tu padre me lo estoy en vuelta soy tu padre bueno chicos este es el gran final de mi juego que hemos esperado 365 días o sea 355 días y un promedio de creo que 43 episodios de 15 minutos cada uno así que eso, los veo aproximadamente cuídense en algún otro juego no 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 no